Bueno, el otro día publiqué un vídeo donde os decía desde mi punto de vista si el iPhone 11 en 2023 merecía la pena, tanto si lo tenía, si merecía la pena cambiarlo, como si no lo tenía, si merecía la pena comprarlo. Pues con el iPhone 11 Pro voy a hacer exactamente lo mismo y las conclusiones son relativamente parecidas. El iPhone 11 Pro, ahora mismo, que se puede comprar reacondicionado, nuevo, yo creo que va a ser muy complicado que lo encuentres, en la propia Apple lo venden en 789€, que me parece un disparate, reacondicionado. Sin embargo, si buscas un poquito por ahí, y no voy a decir tiendas porque esto no es patrocinado, bueno, el teléfono me lo ha dejado la tienda Grover, ¿vale? Es una tienda de alquiler de dispositivos para poder hacer el vídeo, así que gracias por dejármelo, pero si vas a comprarlo reacondicionado, parte más o menos de los 370€ la versión de 64GB. La versión de 256, que yo creo que es la que merecería la pena, ya que no hay una de 128 que sería lo mejor, más o menos está sobre los 450€. Y a diferencia de lo que pasaba con el iPhone 11, que por 400€ más o menos que se podía comprar también, en ese precio, en Android, tenías alternativas que le daban mil vueltas, aquí también por ese precio hay algunos teléfonos que me parecen mejor opción que el iPhone 11 Pro, pero es verdad que no hay tanta diferencia y que si te gusta Apple, te gusta el iPhone, me parece que por 370€ a 400€, aunque sea reacondicionado, es un teléfono que sí merece la pena y que en general, la experiencia que he tenido esta semana trasteándolo, me ha parecido bastante buena, siendo el precio del que estamos hablando y que es un teléfono que ya tiene tiempo. Hay que tener en cuenta, 2-3 años más todavía de actualizaciones, que esto es fundamental. Lo que sí os quería decir es que si estáis pensando en comprarlo, por 100-150€ más, el iPhone 12 Pro ya se puede encontrar también reacondicionado, sobre los 560-570€ y para mí, igual que me he pasado con el iPhone 11 y iPhone 12, que es que hay un salto también importante, aquí no hay tanta diferencia pero también la hay, yo me iría por el 12 Pro. Igualmente, si no pasas de los 500€, económicamente no puedes y quieres iPhone, por 450, la versión de 256GB, me parece buena opción, ¿vale? Entonces os comento un poquito lo que me ha parecido. A nivel de pantalla, ya a diferencia del iPhone 11, en lugar del LCD, tenemos tecnología OLED, resolución Full HD y tenemos un pico de brillo máximo de 1200 nits con un brillo nominal de 800 nits, es decir, ya tenemos un panel de calidad. Es cierto que la respuesta táctil que tiene no me termina de convencer como cualquier Android en este rango de precio, me parece un poquito lenta, no la respuesta en sí, sino la velocidad, el cómo se mueve, me parece algo lento, creo que esto ya es más cuestión de que iOS funciona de esta forma, y es algo que a mí no me termina de gustar, pero bueno, por lo demás, el panel, ya tenemos un panel de calidad y por este precio, pues bueno, es asumible, a diferencia del iPhone 11, que no había por dónde cogerlo. Luego, un tema importante cuando estamos hablando de teléfonos reacondicionados, es el estado de la batería. Este viene con un 88%, ¿vale? En cuanto a la capacidad que tiene de carga con respecto a si fuese el 100%, que sería nuevo. Y aquí os tengo que decir, se nota, ¿vale? Yo no he llegado al final del día con el teléfono como si llegaba o llegaría si tuviera el 100%. Más o menos 7, 8 de la tarde ya estaba silbando, he vuelto a encender la linterna. Me pasa mucho cuando hago iPhone, sin darme cuenta, mantengo pulsado y enciendo la linterna. El tema es, fijaos bien en el tema del estado de la batería, que no esté muy por debajo del 95%, yo creo que menos que eso, luego al final del día se va a notar o, mira, a ver lo que cuesta cambiarla, pues si lo quieres comprar reacondicionado y cambiarle tú la batería. Pero el tema es, con un 88% como tiene este de estado de batería, yo he notado que al final del día no llegaba bien, ¿vale? Entonces esto es importante que lo tengáis en cuenta. Luego, a nivel de potencia, el chip A13 Bionic, tercera generación, sobrado, viene con 4 gigas de memoria RAM. Si no me equivoco, el 12 Pro ya viene con 6, pero bueno, el tema es, funciona muy bien, está muy optimizado, lleva la última actualización de iOS, y todo funciona correctamente, tanto para juegos como aplicaciones, aunque sean pesadas, aunque necesiten de ciertos requisitos, todo lo ha movido muy bien, y en este sentido yo creo que nadie le va a poner ninguna pega, lo que es al rendimiento, sobre todo en el uso cotidiano, a este dispositivo. Luego tenemos el apartado fotográfico, triple cámara trasera, tres sensores de 12 megapíxeles, gran angular, teleobjetivo x2 y sensor principal, que además nos permite grabar hasta en resolución 4K a 60 fotogramas por segundo. ¿Qué tal es? ¿Está la altura en 2023? Pues mira, evidentemente no tiene nada que ver con las siguientes generaciones, pero os tengo que decir que me ha parecido que da la talla, y en el precio en el que estamos hablando, sobre los 400€, aunque sea reacondicionado, creo que es más que suficiente, y que la mayoría de usuarios van a quedar muy contentos con el resultado. El sensor principal trabaja bien en prácticamente todas las situaciones, el vídeo en 4K a 60 fotogramas por segundo no lo estabiliza, obviamente, como las siguientes generaciones, pero está bien estabilizado, incluso de noche, aunque ya podemos ver algo de grano, creo que trabaja relativamente bien. El gran angular no es el punto fuerte de los iPhone, esto ya lo sabemos, y nos va a valer para salir del paso, pero no esperemos tampoco grandes fotografías. Y luego el zoom óptico x2, siendo que yo prefiero un x3 o un x5, pues también para según qué situaciones nos puede hacer el apaño, y lo veo bien. Y la cámara frontal, pues creo que también está acorde al precio que vamos a invertir por el teléfono, no es un disparate, sobre todo de noche, pero de día en general, el resultado que tiene me ha gustado bastante. Luego tenemos una cosa que me gusta y otra que no me gusta. La que me gusta es que el audio es en estéreo, como en los siguientes iPhone, y que se escucha de escándalo teniendo en cuenta el tiempo que tiene el teléfono, tanto por calidad, la sensación de cómo te envuelve, los matices... Tiene un audio que puede competir con los gama alta de Android de este año sin ningún tipo de problema. Y luego lo que no me gusta es la carga, son 18 vatios, que me parece una carga súper lenta, aunque la batería sea pequeña, pero es verdad que si encima no llego al final del día y tengo que ponerlo a cargar, que cargue tan lento es algo que no me ha gustado. Entonces en este sentido, esto lo tienen que mejorar, y es que encima las generaciones posteriores, en el iPhone 14, creo que la carga más rápida que tiene son 20 vatios, o sea, tampoco es que estén poniendo mucho de su parte por ahí. Así que creo que más o menos os he comentado todo acerca de lo que me parece a mí. Me parece un teléfono que si gastas ese dinero porque quieres iPhone y no tienes mucho más dinero, merece la pena, ¿vale? Es un teléfono que yo he llevado bastante a gusto estos días, y que a diferencia del iPhone 11 con el que me costaba más trabajo, con este 11 Pro creo que tiene las suficientes características para más o menos adaptarse a la mayoría de situaciones y a la mayoría de usuarios, en prácticamente todos los apartados. Lo más flojito ha sido el tema de la batería, que también es por el estado en el que viene este teléfono. Si tienes una batería con un mejor estado, pues este problema no lo tendrás. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, podéis dejar un like, podéis suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!